Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la copa y sos parte de esta cuenta regresiva. Ahora bien, es bueno conocer más detalles del país anfitrión, ya que el territorio de Qatar ha un papel más bien secundario durante gran parte de la historia de Medio Oriente. En 1971, Qatar obtiene su independencia del Reino Unido, siendo gobernada por el emir Khalifa bin Hamad al-Tani, quien fue derrocado por su propio hijo, Hamad bin Khalifa al-Tani. Fue bajo su reinado que el país comenzó a desarrollarse rápidamente, siendo el horizonte de Doha con sus rascacielos el gran símbolo de la nueva prosperidad del país. En 2013, con la ascendencia al trono de Tamim bin Hamad al-Tani, de manos de su padre, Qatar se ha posicionado como un actor clave en la región, así como la nación más rica del mundo, con 128.647 dólares per cápita. Por supuesto, esto no puede dejar de hablarse del país y su expansión económica sin lo que planea ser la joya de la corona. La Copa Mundial de Fútbol del 2022, habiéndose otorgado al país en el 2010, 12 años atrás. Para esto, se han hecho grandes inversiones en los estados e infraestructuras del país, para recibir a las elecciones de fútbol, medios de comunicación y también al público en general. Esto no ha estado libre de controversias, con el escándalo de corrupción en la FIFA o acusaciones de fraude y sobornos para elegir al Emirato como sede. Al mismo tiempo, las condiciones de los trabajadores de los estadios han generado controversia. Desde que se otorgó la Copa del Mundo, más de 6.500 trabajadores de la construcción han muerto en el país, con al menos 37 directamente involucrados en las obras de la Copa. Nada que obstruya la mirada del mundo de fútbol al epicentro del planeta, con esos 64 encuentros que paralizarán a los espectadores de todo el mundo, que se calculan serán seguramente similar al último mundial, donde la FIFA informó que más de 3.500 millones de personas vieron al menos una parte o algún partido de la Copa del Mundo 2018.